talentos muchas gracias por estar con nosotros en este segundo día de actividades en talent latinoamérica en este canal human a continuación vamos a tener una clase de workout esto es forma parte de lo que es health land entonces vamos a dar la bienvenida a andrea lara con su programa full body hit bienvenida a andrea hola hola equipo yo soy andrea de rice cycle and fitness y esta es tu clase de full body hit venga vamos a empezar poco a poco vamos calentando marcha hacia atrás talones hacia atrás lento lento 1 2 1 para lo que vamos lado a lado baja 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 16 15 15 15 16 16 ¡Vamos empezando! ¡Prepárate! ¡Paperte! ¡Paperte! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Paperte! ¡Vamos! ¿Cómo está mi sentadilla? ¿Laterale? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, Javier? ¿Quieres usted desear? ¿Mamá? ¿Crees? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Crees más? ¿Comás? ¿Crees más? ¡Gracias! 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 Agarra aire Porque si se den el ejercicio Nos vamos a ir para atrás Un pase Y vamos a rezar Aquí Bajo Salgo hacia atrás Y regresa Ya buscas Dos 1 3 Bajo sein Gracias. Quédate ahí. Descánchalo. Recupérate. Miren que te sientas. Miren que te sientas. Miren que te sientas. Cadena más hacia abajo. Y vas a abrir y te va a cierre. Si no puedes gritar, te lo haces. Sí. Ve mi posición. Deja tu posición. Abre. Ponte abajo. Mi trabajo. Activa brazos. Descánchalo. Y me muestra. Tente o segundo. Recupérate. Descánchalo. Teo. Vengan. Camino. De atrás. Y me llamo. Abajo. Gracias. 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 Si todo, si todo, si todo, si todo, si todo. Si todo, si todo, si todo, si todo, si todo. Si todo, si todo, si todo, si todo. Si todo, 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 si Gracias. Cuatro, tres, dos, pásalo, bien, uno, fuerte ejercicio, ¿estás listo? Vamos con el ejercicio, respira, no quince segundos más, uh, prepárate, y vamos para abajo, vamos con el ejercicio, respira, y vamos con el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.